El tiempo, el corazón, la vida, no desesperes por entrar, porque en la entrada comienza tu salida. Concede a tu siervo José Mariano reposar en la paz de este sepulcro, hasta que tu resurrección y vida de los hombres, lo resucites y lo lleves a contemplar la luz de tu rostro, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Si vienes a buscar el privilegio, la ocasión mullida, no desesperes por estar donde la flor más bella es una herida. Experimente en Sara la alegría infinita de continuar a Cristo y de hacerlo presente donde no está y donde se desea con ansia. Galopar y seguir galopando, con el cuerpo cansado y el alma iluminada con las luces de la fe, es la felicidad de continuar en el cansancio redentor de Cristo y de continuarlo en nuestros tiempos, a través de estos senderos araucanos. Servir a Dios es apostar a que Él existe, ya que es nuestro Padre, ya que nos ama. Hay que amarlo, seguirlo y caminar hacia Él, por estos senderos araucanos. Buenas tardes. ¿Buenos días? ¿Cuándo está? para cuando el padre para llegar al padre final está contento porque en el padre por eso voy para allá tengo recuerdos de él tiene porque me ha aportado de un regalo cuando un tiempo todo enfermo él me apuntó mucho me dio cosas regalos importantes que no lo podía ganar yo en enfermedad seguramente voy a ser un hombre emocionado así es mi palabra y el agradecimiento ahora voy a participar con vosotros lo doliente son las personas que que sufren por la pérdida del difunto el caballero que murió del padre en este caso en este caso el pueblo de sara pisto y pangue claro porque cuando me hablando de doliente le dije bueno los dolientes son sus hermanos dije ellos van a venir son los padres jesuitas porque él era jesuita y yo nosotros hemos perdido al padre y nosotros somos dolientes lo que estamos contentos porque lo vamos a tener cerca aquí ahora no le gusta nada que estuviera en santiago no si él siempre se acordaba de que si él llega a morir y que desea de quedar aquí en sara bueno y ahora se van a cumplir lo que él había dicho bueno En este momento lo vamos a sentir triste y a la vez alegría. ¿Por qué triste y a la vez alegría? Porque a la vez que él viene, va a llegar aquí, vamos a sentir emoción por él. Y triste por verlo llegar así, en las condiciones que él viene. No, ya, repitá. ¡Gracias! 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 Porque él le enseñó muchas cosas y me creo yo que lo va a seguir enseñando, No porque él esté muerto, pero su espíritu envió. Él la reza por nosotros y nosotros también por él. Yo he admirado el apellido que tenía la gente por el padre. No, yo nunca pensé que iba a venir tanta gente. Porque aquí vino gente no solamente de aquí, pero vino gente de Cañete ayer, gente de Los Álamos, había de Respino, de Cerro Alto, de gente que llegó en la noche, había gente de afuera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y volveré a repetir en varias oportunidades. Agradecemos que hoy día ya poco ahora quedarán para poder irse bajo de una tierra que la tierra que la quería y de eso vamos a trabajar. Él escribió una historia, un libro. No se cantó jamán la vida de no escribir, sobre todo el pueblo mapuche. Entonces él quería por eso. Cumplió su deber. Hasta aquí llegó, en su lugar donde él quería estar. Hoy día será el último día que irá a su cementerio que tanto lo prometió y veremos un momento más llegar a su tumba, a su deseo. ¡Gracias! 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 Un momento muy emocionante porque el padre Campos dijo que él quería descansar en Saraleu y alguien le dijo en Saraleu no hay cementerio. Entonces él dijo, bueno, tendrá que haber uno. Y en este momento se están cumpliendo, cinco años después de su muerte se están cumpliendo esas palabras que él pronunciara. Un día de gozo porque sepultamos en la fe a un hermano que creemos vive para Cristo resucitado. Por eso mientras despojamos su rostro yo les invito a que despidamos a Campitos con un fuerte y cariñoso aplauso. ¡Gracias! Le extendió las manos a todos, a toda la gente pobre. Fueron personas, algunas personas hartos pobres que muchas veces lo avergonzábamos de él. Pero él nunca sintió vergüenza porque sino que lo rogaba que le repitiéramos, conversáramos con él. Entonces los hicimos amigos y a todos los campesinos mapuches se hicieron amigos de él. Y los quisimos mucho. No los quisimos nada como un huenca sino que como un mapuche lo quisimos. Como la sangre nuestra. Todo eso lo más frío. ¡Gracias! 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 Bueno yo pienso que es un respeto y una confianza que he tenido en él como que puede ser como un santo lo pienso así y creo que toda la gente lo piensa y cualquier problema que hubiere se le pide a la madre Teresa para rezarle un rezo y para que lo ayude él como siempre lo ayudaba con la vida. ¡Gracias! 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 Por eso es que vine porque vine anoche y ahora otra vez. Ahí lo vi la una donde lo sepultaron. Esa intención tenía de verlo y lo vi. Después de cuatro años. Después de cuatro años. Fue un grande porque no está lejos ahora porque cuando queríamos no podíamos venir a verlo. plantarle flores para que él tenga una matita de flor en la mano de nosotros porque llegó aquí en el indígena y nosotros lo necesitábamos y lo queríamos mucho porque era bueno. Ese no sentía plata para darle a los hijos míos, no sentía los alimentos, ninguna cosa porque ha sido muy buen padre y no encontraremos un padre así. Bueno, ahora lo tenemos. Bueno, que está muerto, pero mi Dios se fue con mi Señor, así que allá en el cielo. Este lugar solo es propicio para el amor y el sacrificio. Aquí tienes que ser el último en tener, el último en dormir, el último en comer y el primero en morir. Lo hice un buen tiempo. Lo hice ella. ¡Gracias! Todo cumplido y estoy creando todo por hacer porque hay que continuar misionando, evangelizando a tanta gente todavía en estas tierras de Arauco. Una producción, San Ignacio Alonso Valle, Televisión. ¡Gracias!